bueno aquí está nuevamente un nuevo vídeo ahora un nuevo vídeo de los avances de construcción de los de la renovación del centro histórico de san salvador la fe ya que hicimos este vídeo es el día día viernes 10 a viernes 10 de octubre del año 2022 vean así como está este edificio así de bonito pintado así será en la la remodelación del centro histórico de san salvador vean todas estas son calles y nadie me muestra esperamos no aburrirlos con tanto vídeo del centro histórico hasta ahora aquí mostrándoles ahora la ampliación de los trabajos de la primera calle poniente un nuevo avance vean cómo se ve ahorita hay bastante personal trabajando en esta calle ya sólo falta hacerle lo que es la acera los desagües así como están trabajando acá así el nuevo centro histórico de san salvador se está rehabilitando de estos vídeos quedarán para la historia de cuando el centro histórico se estaba haciendo remodelando y aquí están haciendo como decimos en el salvador las lunetas o donde va a correr el agua el agua lluvia como ahorita se encuentra lista de avanzado los trabajos ahorita hay bastantes trabajos acá hay participantes personal trabajando y esta es la nueva vean cómo se ve lo llevan por parte así como el centro histórico de san salvador está 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 cambiando vean para que ya la que es lo 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 que se fue restaurado hace años por él por el presidente de allí bukele cuando era alcalde de san salvador se vea bonito también necesitaba esta calle ser ser intervenida también ya sea con su drenaje con todo y aquí la maquinaria como les digo para no aburrirlo con nuestros vídeos del centro de san salvador ya que toda la semana yo me he propuesto por llevarles cada semana los avances espero no aburrirlos mucho con este tipo de contenidos espero que me lo digan ahí en los comentarios y qué les parece si seguimos o venimos una vez cada quince días o una vez al mes a mostrarles cómo vaya avanzando aquí en los trabajos del centro de san salvador vean cómo se ve esta es la primera calle poniente así se encuentra ahorita y aquí ya pronto habrá también van a terminar de desalojar a la venta que están aquí sobre el edificio de la lotería aquí en esta parte de acá ya terminaron de hacer lo que es la donde va a correr el agua la cuneta como hacemos aquí en el salvador muy delicado vean ahorita cómo se ven actualmente esta estos trabajos y así como el centro de san salvador se está rehabilitando el centro de san salvador se está haciendo moderno y todo esto le beneficia a lo que es a los a los a la empresa privada que es la que se encuentra acá el vídeo no será muy largo será algo corto sólo mostrándoles ahora sólo es cómo van de avanzado los trabajos de aquí del centro de la primera calle poniente y la y la avenida españa y también todo lo que se ve y caminando se aprecia un poco mejor porque podemos ver ver todo lo clásico a donde antes llegaba la calle y en todo el comercio que se queda acá aquí el centro comercial de la avenida españa y ahora vamos a mostrarle aquí nuevamente la avenida españa aquí ya casi y la primera parte ya estaba finalizada no no tienen a depositar lo que es el siempre encontramos la maquinaria acá y aquí vamos a finalizar este vídeo lo que es en la en la avenida españa como les digo el vídeo no será muy largo será algo breve vean qué bonito se ve aquí catedral metropolitana hoy en este recorrido lo vamos a quedar solamente aquí en la como les digo el vídeo no será muy largo sólo será acá en las mediaciones de la avenida españa y primera calle poniente donde hemos iniciado este recorrido vean cómo se ven las personas que transitan acá y aquí sólo falta ya prácticamente es ponerle lo que es él es ponerle la nueva capa alfáltica que va a llevar acá y habilitar aquí el tráfico ahorita por el momento va a estar suspendido por porque está cerrada la la avenida cuscatlán y aquí normalmente la la calle arce vean cómo se encuentra y este es el kilómetro cero desde aquí donde empiezan todos los kilómetros todo el el kilometraje de todo el salvador de todo el salvador mejor dicho y aquí el parque san martín esperando que o plaza san martín cuando de qué en carga esperando de que se dan propio que estos trabajos se ha rehabilitado este nuevo parque porque actualmente se encuentra en el abandono de este vídeo lo vamos a finalizar justamente ya en el portón blanco creo que será casi 10 minutos y vemos que aquí están bajando material de material de ya que viene para la biblioteca nacional ahorita allá pues no sé si se logra ver bien ahí está un tractor bajando como los paneles para él y aquí todos los todas las semanas aquí viene mucho turismo ahorita hay unos turistas ya que están tomándole fotos a los que es algo al letrero del salvador la mayoría de vídeo que hago esto que el centro histórico son días viernes vean ahorita cómo se encuentra en esta calle está ya estuvo intervenida como les digo sólo le falta que le coloquen su capa asfáltica hay unas disculpas si me escuchan la voz bien rara pero acabamos de pasar una gripe ya gracias a dios ya se nos quitó vean cómo se ve y no 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 es cobismo nada de esto sólo es han sido testigos de las cantidades de tormenta que nos ha caído que nos han caído todos estos estos últimos días vean aquí ahorita está aquí está la grúa lastimosamente se hubiera sido bonito elevar nuestra droga aquí pero aún no lo tenemos ya pronto vamos a entenderse otra vez por otro lado por el canal si quisieras que por ver este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle un like a compartir tu vídeo en las redes sociales estamos conociendo al salvador 503 ahora llevándole los trabajos del nuevo centro histórico de san salvador cómo se están mejorando san salvador vean aquí se lo hará bien lo que cuando era aquí en la calle era era empedrada todo esto es piedra esto era cuando la calle quiere empedrada del centro histórico todo para que el vídeo haya sido cerrado como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias por verlo